Quique, muy buenos días, y fíjate que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo que mañana, viernes 11 de junio, terminan finalmente las conferencias vespertinas en Palacio Nacional, en las que desde hace más de un año, año y medio, casi se daba el reporte diario de la pandemia, aseguró que la decisión se tomó porque ya se observan cinco meses acumulados de descenso en los contagios, sin embargo, no ha quedado claro la manera en cómo se dará a conocer la información sobre la pandemia, aunque dijo que van a buscar otras formas de comunicación. Y dejaremos, por supuesto, como siempre, los canales abiertos, pero utilizando otros mecanismos, otros recursos, posiblemente tendremos cápsulas informativas, periódicas, siempre tendremos la apertura de tener conferencias de prensa y entrevistas, pero ya en una periodicidad diferente según vaya siendo necesario.